Hola, mi nombre es David Fernández y soy el director general de la empresa Metron Dropsense. Bueno, en esta situación tan peculiar y diríamos de algún modo surrealista en la que estamos, lo primero que quería era daros muchos ánimos a todos un poco para poder sobrevivar esta situación pues lo mejor posible, tanto desde el punto de vista personal como profesional. Nosotros en la empresa por suerte no hemos tenido todavía ningún contagio, espero que no tengamos ninguno, por lo que somos un poco afortunados en ese sentido y bueno nos sentimos también bastante afortunados por poder desarrollar una actividad y tener unos productos que de algún modo están contribuyendo a poner su granito de arena en esta lucha contra la pandemia. Por un lado tenemos los electrodos, electrodos y graciados que están siendo utilizados en diversos países para el desarrollo de sensores que pretenden ser test rápidos para el análisis del coronavirus y por otro lado estamos teniendo la capacidad de poder coordinar de algún modo la fabricación de productos que son interesantes para el sector sanitario. Bueno, nos reconforta bastante el poder pertenecer a un sector que, como dije antes, pues pone su granito de arena en esta situación tan complicada y de algún modo pues nos ayuda un poco a seguir, nos motiva a seguir un poco luchando en ese sentido. Bueno, nada más, despedirme, digamos, afirmando un poco los ánimos, esperando que nos podamos volver a ver pronto, juntarnos y bueno, y volver a la vida normal lo antes posible. Un saludo muy grande. ¡Gracias!